¿Qué es un monumento? La diana, el monumento a la revolución. Un reflejo, algo en especial, algún momento. Reforma ofrece mucho más que grandes edificios, bancos, comida y todo lo que ya conoces. También tiene mucha historia que contar, con los gigantes que habitan la conocida avenida desde hace más de un siglo. ¿Podrá cualquier objeto ser un monumento? Tal vez estas jaulas podrían serlo algún día. Tal vez también este sea mañana el monumento a inventario chilango. ¿Quieren saber más? Ya regresamos a inventar el chilango y estamos en el tema de los monumentos de la Ciudad de México. Y se preguntará usted, querido televidente, ¿qué es un monumento? Pues un monumento es una obra arquitectónica con un justificado valor histórico, artístico y social. En un inicio esta definición se aplicaba a toda estructura que se realizaba para algún personaje o acontecimiento relevante. Ya tiempo después se le aplicó a toda estructura histórica. Y en el entendido de que toda obra puede ser un monumento, pues vamos a ver dónde se encuentra Johnny Ravioli, que creo que anda por ahí en unas torres muy extrañas. A ver qué reporte nos tiene. Es para mí un honor estar aquí en las Torres de Satélite, monumento que toca una parte de mi corazón y que su influencia principal son las Torres de San Gignano en Italia. Estas torres fueron inauguradas en el año de 1958 como símbolo de la naciente ciudad satélite. Han sufrido diversos cambios en sus colores. Comenzaron con amarillo, blanco y ocre y por la inspiración de las Torres Italianas. ¿Qué le gusta de las Torres? Pues lo altas que están. Están enormes, señor, no puede ser. ¿Le gusta lo altas que están? Pues sí, porque no hay más aquí. Ay, que son preciosas, sobre todo yo desde que estaba chiquilla las conozco. Entonces, pues ahorita me da mucho gusto que las hayan compuesto. Estamos veraneando muy a gusto en uno de estos espacios, en los monumentos, los cuales, déjame decirte, pueden ser utilizados para un sinfín de cosas. Por ejemplo, ¿tú para qué utilizarías este monumento? Yo el monumento del perro, pues no sé, yo creo que lo adoptaría como mi mascota, Lalo. Teca, ¿eh? Sí, sí. Mira, sería una mascota muy padre porque no gastaría tanto en alimento, no sé, como que no tiene mucho apetito. Y tendría la seguridad de que de ahí no se mueve. Pues es gracioso, pero también mucha gente utiliza estos espacios para otras cosas. Así como tú lo adoptarías de mascota, la gente, pues a lo mejor lo usaría para vender garnachas, no sé. Para eso, para averiguarlo, vamos a ver el siguiente reportaje. Hoy en día podemos encontrarnos con distintos monumentos que representan eventos y personas significativas de la historia de nuestro país y nuestra ciudad. Por ejemplo, el Monumento a la Revolución, la Victoria Alada, mejor conocida como el Ángel de la Independencia y hasta la Diana Cazadora, pero eso nos hace lo que el viento a Juárez. Nuestra historia de hoy es el Hemiciclo a Juárez. Como su nombre lo dice, es un medio círculo que fue construido en honor a nuestro expresidente Benito Juárez. Se inauguró en 1910 y está hecho de mármol de Carrara. Fue diseñado por el arquitecto Guillermo Heredia y actualmente se encuentra en la parte sur de la Alameda Central. Pero, ¿qué ha sido de este monumento? ¿Sigue representando la gloria del pasado? Al parecer, muchos de nosotros hemos olvidado para qué fue puesto y solemos darle otros usos. ¿A poco Juárez les inspira rolas? Estos sí son juegos y no las payasadas que hay en los parques. Pero, ¿cómo no van a tirar la basura si los botes están así? Y bueno, la mejor de todas, irnos de día de campo. Ni que el bosque de Chapultepec estuviera tan grandote. En un picnic, nunca falta la familia, la diversión y hasta el perro. Al final, la historia la escriben los vencedores. Aunque el veneno no fue su amigo, lo más irónico es que este monumento sirve para clamar justicia para... No importa qué causa. Estamos en el monumento al perro callejero, el cual fue erigido por la Asociación Milagros Caninos en pro de la esterilización de los perros para evitar que sean sacrificados. Estos y otros datos más, aquí en Inventario Chilango. Quédense, vamos a un corte y regresamos. Muchas veces el lugar original donde se erige un monumento no es donde permanece por el resto de sus días. Tal es el caso del caballito de Carlos IV. El caballito de Tolzá es una estatua en bronce construida en honor a Carlos IV de España y parece que realmente cabalgó, ya que su ubicación cambió más de una vez. En 1979, por fin encontró su último destino, la plaza Manuel Tolzá, frente al Palacio de Minería. Estamos en el Monumento a la Revolución y precisamente vamos a ver un reportaje a continuación sobre este lugar. Yo creo que es algo así como un álbum familiar, al que hay que recurrir de manera permanente para conocer nuestro pasado, nuestra historia. Y creo que el monumento está más que justificado. Lo que pasa es que hoy en día la gente pasa por ahí y nadie se percata de la importancia de ese monumento. Es una falta administrativa en la cual solamente agarrándonos en la influencia. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Gracias por ver el video.